Bueno, y para conocer cómo está la situación en Nicaragua, un día después de ejecutarse o llevarse a cabo estas elecciones municipales en ese país, tenemos a Ana Margarita Vigil, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista. Ana Margarita, bienvenida, muchas gracias. Hola, Gustavo, mucho gusto y muchas gracias por este espacio. Sí, en efecto, ayer se llevaron a cabo votaciones en Nicaragua, no les llamamos elecciones, porque ya es un proceso que hemos denunciado en efecto como viciado, con excepciones, con serios, serios problemas, porque todo el aparato electoral estaba controlado por el orteísmo y eso fue lo que se demostró precisamente en el proceso de votaciones. Claro, también se demostró una abstención masiva, mucho mayor incluso que la del año pasado. Imagínate que las cifras oficiales, que son las que ustedes vieron ahorita, son apenas la mitad. Bueno, no reflejan la abstención que los monitoreos independientes han mostrado para el día de ayer. 48% dicen las cifras oficiales. En el Frente Amso por la Democracia Histo, por ejemplo, tenemos lugares con una abstención de hasta el 80%. Si quería recopilar esa información, 48% es la cifra oficial, ¿cuál es la cifra que maneja ustedes, los miembros de la oposición? Nosotros en general y otras organizaciones de sociedad civil que hicieron monitoreo electoral, lo que hemos dicho es que en algunos lugares se mantuvo el mismo porcentaje de abstención del año pasado y en otros lugares como Managua y el Pacífico se aumentó, llegando hasta el 80%. Sabemos que hay ciertos municipios excepcionales, en donde no es el mismo caso. Fíjese también, Ana Margarita, se habla de que hay algunos municipios que eran tradicionalmente anti-orteguistas, anti-sandinistas en este caso, y que ahora sí ganaron alcaldes o representantes que son del FSLN, el partido de gobierno. Bueno, en el fraude del 2012 el orteísmo se adjudicó muchísimas, solo dejaron 16 alcaldías en ese momento que no estaban en manos del orteísmo de la 153 y ahí se adjudicó muchísimas que son históricamente liberales y que siempre lo habían sido. Este año, más o menos se calcula la misma cantidad en el último, en el último, pero cambian algunos municipios. En el último informe del Consejo Supremo, que es el de hoy a las 8 de la mañana, ahorita a mediodía va a haber otro y pueden haber cambios, habían más o menos solo 20 alcaldías que no estaban en manos del orteísmo. Pero quiero contarte que hubo cambios muy, muy grandes del conteo de las 10 de la noche. De hecho, algunos informes que usted dio eran alcaldías que supuestamente quedaban en manos del orteísmo, que posiblemente por un acuerdo de cúpulas a medianoche o para hacer un equilibrio, porque había sido muy descarado, regresaron a manos liberales. Entonces quedan más o menos 20 posiblemente, pero todavía hay temas en disculpas. Quiero decirte que en estas alcaldías en donde podía tener problemas el orteísmo, privó también, hay denuncias masivas de lo que en Nicaragua se llama el ratón loco, que es que sacaron a las personas históricas, donde históricamente votaban y las mandaban a votar, a lugares que quedan de 3 kilómetros a 40 kilómetros de distancia. ¿Qué dice la OEA a todas estas, con estas irregularidades? Ana Margarita, ¿qué dice la misión de observación de la Organización de Estados Americanos? La misión de observación no vio nada, dice que todo está tranquilo hasta el momento. Vamos a ver qué dice el informe. Lamentablemente nosotros lo hemos denunciado en primer lugar, la persona que está coordinando la misión de la OEA en Nicaragua es una persona que ya había venido de invitada por el Consejo Supremo Electoral, que hace los fraudes en Nicaragua, había venido de invitada en otras elecciones donde hubo fraude y los había avalado. Por eso muchas de las organizaciones lo declaramos non grato. Pero obviamente sabemos que hay equipos en la OEA técnico que posiblemente esperamos que haga un informe, que pueda resaltar todas las irregularidades y las violaciones que llevamos. Quiero informarte que allá van cinco muertos en distintas partes del país por violencia y violencia ocasionada por entes estatales. De hecho, en uno de los lugares, en Sandy Bay, las dos personas se están acusando que fue la naval caramba la que está disparando en contra de la población. Ana Margarita, también entonces con todo este panorama, con toda la situación, ya las elecciones ejecutadas o las votaciones, como ustedes dicen los miembros de la oposición, ¿cómo quedará en los próximos días el panorama electoral en Nicaragua? Bueno, básicamente creo que el gran derrotado en este proceso fue Daniel Ortega, porque se no logró enmascarar la abstención, entonces se demostró que estas no son unas elecciones legítimas que seguimos demandando elecciones de verdad, lo que además se demostró que ni su propia base fue a votar. Uno saque el porcentaje de votos que obtuvo el orteguismo, incluso con los datos oficiales, ha mermado por lo menos en un 50% su base histórica, entonces esa es una gran derrota y hay que posicionarnos a partir de ahí para demandar más deligerantemente elecciones nacionales y municipales, serias y de verdad en Nicaragua, y esa va a ser la demanda de estos próximos meses. Bueno, vamos a estar bien pendientes de esa demanda, de la acción que también registra la oposición y de las informaciones de última hora y el último registro también del resultado de estas elecciones municipales. Muchas gracias, Ana Margarita Vigil. Gracias por esta oportunidad. Así es, Ana Margarita Vigil, ella es vocera de la oposición, presidenta del movimiento renovador sandinista, con ella revisábamos un poco la situación a raíz de, bueno, ya los resultados de las elecciones municipales en Nicaragua. Con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!